Bien, señoras y señores, estamos en el segmento con la música popular a la manera de Jimmy Gutiérrez. Señoras y señores, Jimmy Gutiérrez, a partir de hoy. Vaya pueblo bonito. Con una sola mano arriba, una sola. Suave, suave, eso es. A sentimiento. Viva Colombia. Van a cantar fuerte, me van a acompañar. A partir de hoy. A partir de hoy. A partir de hoy, de mí te va alargando. No me mereces, lo pude comprobar. Pero ahora mismo que aquí tú estás sobrando. No quiero verte un día más por mi camino. Tu amor es sucio y por mi bien lo estoy echando. A partir de hoy, te saco de mi vida. A partir de hoy, de mí te va alargando. No me mereces, no me mereces, lo pude comprobar. No me mereces, no me mereces, lo pude comprobar. No me mereces, no me mereces, lo pude comprobar. Ni el amor puro que te di lo traicionaste Fuera de aquí que ya no habrá otra oportunidad Ven y no estorbe que espera para alargarte Pa'lante, pa'lá No soy juguete de nadie, has de saberlo Si vales mucho, pues mucho más valgo yo Seguir contigo no sería más que rebajarme No me compares con ese tu nuevo amor A partir de hoy no quiero más nada contigo Me das vergüenza, vete de aquí ya por favor No soy juguete de nadie, has de saberlo No soy juguete de nadie, has de saberlo Si vales mucho, pues mucho más valgo yo Seguir contigo no sería más que rebajarme No me compares con ese tu nuevo amor A partir de hoy no quiero más nada contigo Me das vergüenza, vete de aquí ya por favor No, no, no me pidan perdón por tu insensatez Todo lo bueno que había a mí lo destrozaste Te quedo grande, te quedo grande Te quedo grande, respetarme que cobarde Y el amor puro que te di lo traicionaste Fuera de aquí, que ya no habrá otra oportunidad Vente y no estorbe que espera para alargarte Gracias por cantar mis canciones Muchas gracias